Cuando una persona nos da una objeción, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que están interesados en comprar, que no están interesados en comprar o qué es lo que está pasando? Bueno, eso lo vamos a analizar precisamente el día de hoy en Hablemos de Ventas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Te saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializado en ayudarte a generar más ventas y te doy la bienvenida a una transmisión más del programa Hablemos de Ventas, que todas las semanas transmitimos a través de nuestras plataformas en Facebook. Me encuentras como Oscar Márquez, conferencista en YouTube, como Oscar Márquez Seminars en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts, como Hablemos de Ventas. Espero que estés teniendo una súper semana que te esté yendo muy, pero muy bien y principalmente que estés cerrando muchas ventas y ganando muchísimo dinero, porque de eso se trata el negocio de las ventas. Bueno, el día de hoy tenemos la tercera parte de los cinco pasos del proceso de ventas. Lo que hice fue agarrar todo lo que es el proceso de principio a final y lo dividí en cinco videos. El primero hablamos de prospección y te di seis tips poderosos para prospectar y te voy a dejar el enlace del video ese aquí en los comentarios. En el segundo te di las cuatro partes de una venta. Es decir, cuando ya estamos haciendo la presentación de ventas, está dividida en cuatro partes y ahí la dividimos y la segmentamos muy, pero muy bien. En esta ocasión te voy a dar el proceso para manejar objeciones, el manejo de objeciones. Así es de que espero que lo hayas disfrutado, que hayas aprendido algo, pero principalmente que estés utilizando algo de la información que estoy compartiendo contigo. Antes de continuar, quiero pedirte que por favor le des like a donde lo estés viendo, en YouTube, en Spotify, en donde sea. Dale like a esta transmisión, porque a los creadores de contenido nos ayuda muchísimo cuando la gente le da like. Así las plataformas empiezan a sacarnos más veces y pues eso se trata. Lo que buscamos es tener una mayor proyección. Bueno, pues vamos a hablar del manejo de objeciones. ¿Qué pasa cuando una persona te da una objeción? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Está interesado? ¿No está interesado? Bueno, creo que depende si es una objeción o no. Porque hay cosas que nos dicen que no son objeciones y eso lo vamos a ver el día de hoy. Pero si sí es una objeción real, creo que sí están interesados en comprar el producto o servicio que ofrecemos. Lo que pasa es que no han cristalizado sus ideas todavía, por lo tanto, como que no saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Pero nosotros lo vamos a ayudar con eso. Entonces, necesitamos entender esa parte. Si una persona te da una objeción, no es que te esté diciendo no al 100%, sino que tiene una pregunta o dos o tres, no sé cuántas, que no hemos contestado y que necesitamos contestar antes de poder pasar al siguiente paso. Así es que lo primero que vamos a definir es cuántas variantes hay a las objeciones. Más bien, qué es lo que nosotros pensamos que es una objeción y en realidad no lo es. Vamos a hablar de tres variantes que yo he conocido. La primera de ellas es lo que yo llamo una cortina de humo. ¿Qué es una cortina de humo? Es precisamente eso. Una cortina que no te permite ver la objeción real. Es decir, las personas te dicen algo y te voy a dar un par de ejemplos ahorita, pero te dicen algo que no es 100% cierto, pero no nos dicen la verdad. Tal vez para no herir nuestros alimentos o simple y sencillamente porque no quieren que los cerremos y los vendamos. Y es mucho más fácil decir no. Por ejemplo, si yo ahorita pongo este papel acá, tú, bueno, ese no se ve detrás, pero este no. Aquí pongo ese papel ahí. No estás viendo lo que hay detrás, ¿verdad? Estás escuchando mi voz, pero no ves la imagen. Lo mismo sucede cuando nosotros tenemos una pantalla de humo. Hay algo que se interpone entre el cliente y nosotros. Y lo que tenemos que hacer es remover esa pantalla de humo para poder ver claramente qué es lo que la persona no se siente cómoda y de ahí poder manejarlo. Hay una pantalla de humo que es muy, pero muy común en las ventas. Creo que es la más común de todas y que nosotros pues pensamos que es una objeción y jugamos el juego de eso con ellos. ¿Cuál es esa pantalla de humo? Bueno, alguna vez te han dicho déjame pensarlo. Es cierto, cuando las personas te dicen déjame pensarlo, la gran mayoría de las veces en realidad no quieren comprar el producto o servicio y lo que están diciendo es déjame pensarlo, porque imagínate, ¿qué crees que ellos van a llegar a su casa, van a cerrar las cortinas, van a prender incienso, se sientan en posición flor de loto y empiezan a decir ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Es decir, empiezan a pensar, por supuesto que no. Bueno, tan pronto os dejan de donde estás tú, te encontraste con ellos, tu oficina, la oficina de ellos, lo que sea, empiezan a hablar de la verdadera razón por la cual no compraron lo que les ofrecimos. Y puede haber sido precio, puede haber sido condiciones, puede haber sido colores, puede haber sido muchas cosas. Porque lo que pasa es cuando ellos se van, empiezan a decir, oye, ese color tan feo que tenían, no tienen otros, qué horror. O empiezan a decir, oye, está más caro con estos cuates que con los otros. Entonces, no es que tenían que pensarlo. Ese que está más elevado o a lo mejor es un producto diferente. Ellos no saben la diferencia, pero al final de cuentas no pudieron hacer, no pudimos hacer el cierre. Todo porque no quitamos esa cortina de humo. Dos, las condiciones. ¿Qué es una condición? Una condición es cuando las personas te dicen, sí compro, pero quiero esto. O agrega aquello. O primero tengo que ver esto. Por ejemplo, sí compro el automóvil, pero primero tengo que hablar con mi contador. O sea, tienes que hablar con el contador y después venir a comprar. Por lo tanto, hoy no te voy a cerrar. Eso no es una objeción. Eso es una condición. Sí quiero comprar, pero primero tengo que hacer esto. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, como buenos vendedores tenemos que identificar si tenemos alguna condición antes de empezar con el cierre de venta. Y que hemos hablado ya del cierre, pero lo vamos a hablar más en otro video. Pero el cierre empieza desde que empezamos a prospectar a la persona. No me refiero al final. Me refiero a que cuando empezamos a prospectar a la persona, tenemos que irlos filtrando para determinar si tenemos alguna condición que nos pueda detener de no poder cerrar la venta. Así me voy explicando. Entonces, sí tienes que descubrir estas condiciones antes de. Personalmente, yo hago una pregunta a las personas cuando estamos platicando al principio, los primeros cinco o diez minutos. Les pregunto, si todo estuviera bien, el precio, todo, todo, todo lo que ustedes quieren estuviera bien, ¿habría algún motivo por el cual no pudiéramos empezar el día de hoy? Y si me dicen, no, mira, la verdad no podemos porque tenemos que hablar con fulanito, sultanito, tenemos que ver esto, tenemos que ver aquello. Entonces, ya sé que no importa lo que yo les diga, no voy a poder cerrar el día de hoy. Es decir, tengo una condición. Pero si me dicen, si no hay problema, si todo estoy de acuerdo, adelante, empezamos a trabajar excelente. Quiere decir que no tengo condiciones. Entonces, recuerda, la primera son cortinas de humo, la segunda son condiciones y la tercera son objeciones. Ahora, las objeciones es cuando te dicen, hazme un descuento o qué más podemos hacer o vamos a bajar el precio, subir el precio, no sé, de algo que te hacen o que te piden y que nosotros sí podemos manejar. Y esto, damas y caballeros, sí es una señal de compra. Si no estuvieran interesados en comprar, pues simple y sencillamente no te darían la objeción. Así es que lo que vamos a hacer ahora es aprender seis pasos, seis, seis, seis poderosos para manejar cualquier objeción. Y es literal esto, ¿eh? Sí, cualquier objeción, la que tú quieras, la puedes manejar. Las objeciones que te voy a dar el día de hoy son ejemplos de objeciones para agentes de bienes raíces porque es un negocio que conozco bastante bien. Sin embargo, puedo dar objeción, manejar objeciones en tu propio negocio. Lo que necesito es que me digas qué objeción es. Algunas de ellas vas a verlas reflejadas aquí porque lo que cambia nada más es el producto o servicio. Pero si quieres que te deje una objeción específica para tu negocio, deja un comentario y con gusto en la próxima transmisión lo manejo. Así es que vamos a ver los seis pasos para manejar una objeción. Lo que es importante es de que es el paso número uno primero, luego el número dos, luego el número tres, luego el número cuatro, luego el número cinco y por último el número seis. ¿Qué quiere decir? Que ven en secuencias, son secuenciales. No es uno, seis, cuatro, tres, dos, seis, cuatro, número que sea. No, tienes que seguirlo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así es como manejas una objeción. Déjame explicarte mejor. Primero que nada, cuando la persona te dé la objeción, la que sea, no importa la objeción que sea, en lugar de decirle, de retarlos o decirle, bueno, ¿por qué me dices eso? O déjame decirte que no has entendido mi presentación o lo que sea, lo que tenemos que hacer es estar de acuerdo. Por ejemplo, vamos a decir que la persona te dice, tu producto está muy caro. Yo he escuchado a vendedores que dicen, bueno, caro comparado con qué. Y eso lo toma mucha gente como un reto, como que no tienes derecho a decirme que mi producto está caro. Oye, si ellos piensan que el producto está caro, es por alguna razón. No porque simple, sencillamente despertaron ese día pensando que el producto es caro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar de acuerdo con ellos. Si tu producto es el más caro de todos, aunque haya 20 modelos y el tuyo es el más caro de todos, todos son iguales, tienes que decirles, tiene usted razón. Nuestra tienda tiene los precios más altos de toda la industria. Ahora, no pienses que está mal eso. Vamos a analizarlo y vamos a llegar a manejar la objeción y explicarles por qué a ellos les conviene pagar el precio más alto. O sea, no te me adelantes tantito. Lo que quiero decir es que sí tenemos que decirle a la persona 100%, estoy de acuerdo contigo, vamos a seguir adelante. Paso número dos, preguntar. Y ahora, lo que quiero saber no es por qué piensan que está caro si me están comparando. Más bien, sí quiero saber eso. ¿Por qué piensan que está caro? ¿Por qué me están comparando? ¿Qué? Y lo que les voy a preguntar es esto. ¿Y por qué piensas que mi producto es el más caro de todos? ¿O por qué piensas que mi producto está caro? No quiero que me digan, pues, tus características, lo que sea, sino quiero que me digan, lo vimos aquí a la vuelta, ayer nos hicieron una presentación y nos dijeron que era el mismo producto pero un precio más económico. Estoy buscando eso exactamente. ¿Qué los motiva a decir que mi producto es el más caro de todos? Entonces, pregunta. Número uno está de acuerdo. Número dos, pregunta. Número tres, reconfirma. ¿Qué quiero decir aquí? Que tenemos que repetir lo mismo que ellos nos dijeron para asegurarnos que estamos en la misma frecuencia. Entonces, sonaría más o menos de esta manera. A ver si te entendí bien. Dices que mi producto es el más caro de todos porque ayer hablaste con otro vendedor que vende exactamente lo mismo que yo y ellos te ofrecieron un descuento o un precio más bajo. Si es cierto, si eso es, te van a decir. Perfecto. Quiero asegurarme que les entendí bien. Paso número cuatro, preguntar nuevamente. Otra vez, igual que el dos. Hace muchos, muchos, muchos años, un banquero norteamericano, JP Morgan, JP Morgan, dijo que la gente hacía cosas por dos razones. La primera es una que suena muy bien, muy lógica y la segunda es la verdadera razón. Así es de que lo que voy a hacer ahora es le voy a preguntar exactamente si hay algún otro motivo aparte del precio que les dijo el otro vendedor que quieren, que lo está deteniendo. Y más o menos sonaría de esta manera. Bueno, aparte de que el otro vendedor te ofreció un precio más económico, ¿hay algún otro motivo por el cual pienses que mi producto es más caro o que no es lo que estás buscando? Y ellos van a decir, pues no, en realidad el precio es lo único que nos está deteniendo. O te pueden decir, mira, bueno, sí el precio, pero también pesó esto y queremos hacer esto y esto antes de comprar. Entonces, aunque yo tuviera el precio más bajo, no comprarían porque hay otra razón que nos está deteniendo. Si me voy a explicarlo, porque es sumamente importante el hacer la pregunta en el punto número cuatro, aparte de lo que me dices, hay otro motivo por el cual no pudiéramos hacer negocios. Cinco, necesitamos conseguir un compromiso. ¿Un compromiso de parte de quién? De cliente. ¿A qué me refiero? La persona está diciendo que mi producto es el más caro y me está diciendo que habló con otro vendedor de otra empresa y el mismo producto lo tienen más económico. Bueno, ahora yo necesito saber una cosa. Si les explico por qué mi producto es más caro, me darían la oportunidad de venderles el producto. Es decir, si lo comprarían conmigo. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que te van a decir, el producto está caro, pero no tienen intenciones de comprarlo. Simplemente están buscando a ver en dónde encuentran lo más barato y regresar después en el futuro. Pero si tengo un cliente real, un cliente que en realidad está interesado en comprar el producto y que efectivamente está siendo detenido por el precio o por la objeción que sea, entonces quiero determinar si es en realidad un cliente o si nada más me está diciendo lo del precio para ver hasta dónde podemos llegar. Entonces la pregunta número cinco sonaría de esta manera, más bien el paso número cinco sonaría de esta manera. Y si pudiera demostrarte que aparentemente es el más caro mi producto, pero en realidad estamos por debajo o somos, hay una razón por la cual está costando eso y a ti te conviene, me comprarías el producto hoy o harías el pedido hoy. Va de nuevo. Si pudiera yo demostrarte que la razón por la cual el producto es más elevado te conviene más a ti que otra cosa, harías el pedido el día de hoy. Y si la persona te dice, bueno, ¿cómo vas a hacer eso? No entiendo. A ver, explícame. No te está respondiendo la pregunta, te está haciendo otra pregunta. Y lo que le puedo decir es, bueno, sí te explico y vas a quedar completamente satisfecho, pero si te das cuenta de que en realidad sí vale lo que te estoy pidiendo, harías tu pedido el día de hoy. Y si te dicen que sí, adelante con todo. Ahí es donde vas a manejar la objeción. Ahorita vamos a hablar de eso. Y una vez que hayas terminado manejar la objeción, pasamos al punto número seis, que es el cierre. Si me expliqué por qué mi pedido aparentemente, mi producto aparentemente es el más caro, pero en realidad estamos muy competitivos con los demás. Si me expliqué cómo las cosas no son como parecen con referencia a los productos o los precios de las otras empresas. Si me voy explicando, entonces paso número uno, estar de acuerdo. Paso número dos, preguntar. Paso número tres, es reconfirmar. Paso número cuatro, es hacer preguntas. Paso número cinco, es pedir un compromiso. Paso número seis, es cerrar. Así es que vamos a ver algunos ejemplos de objeciones. En bienes raíces, no sé si en tu industria sea igual, los propietarios muchas veces nos dicen, no te doy papeles, ni firmo nada. Confía en mí. ¿Y qué puede pasar? Bueno, déjame explicarte el riesgo de que tenemos muchos asesores inmobiliarios de tener propiedades donde no tenemos los documentos. Me refiero a la escritura y todo eso. No sabemos si la persona que nos dice que es el propietario es en realidad el propietario. Ha habido muchos casos donde personas que no son los dueños tratan de vender la propiedad. El problema es de que no vamos a llegar a ningún lado porque el notario no va a poder escriturar al final. Y además de eso, podemos ser acusados de fraude. Entonces, por esa razón, mejor pedimos todos los documentos al principio para asegurarnos que estamos actuando de buena fe. Pero muchas personas no quieren hacerlo. No quieren firmar un contrato. No quieren decir que nos van a pagar la comisión o lo que sea. Si tu industria es parecida, entonces, ¿cómo manejamos esta objeción? Bueno, lo que yo hago es exactamente lo que te acabo de decir. Explicarles el por qué necesitamos los documentos. Es importante decirles que no es que desconfiemos de ellos, sino que es parte del proceso que nos requiere la federación, la asociación, la empresa, la industria, lo que tú quieras y mandes que puedes utilizar para poder manejar esta objeción. Te vas a asombrar como muchas veces, al momento que le explicamos a las personas el por qué necesitamos los documentos que estamos solicitando, la gente cambia de opinión y te empieza a dar lo que les estás solicitando. Otro más, cuando la gente dice, mira, quiero más por mi casa. Me imagino que en automóviles, si vendes autos, esto también ha de ser algo muy común. Cuando las personas te dicen, bueno, yo quiero tanto por mi carro. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Los propietarios se basan en que su casa vale más porque le hicieron arreglos. Y muchos de estos arreglos efectivamente aumentan el valor de la propiedad. Pero hay arreglos que simple y sencillamente son el gusto de la persona y que no le dan un centavo de valor a la propiedad. Así es como un automóvil. Por ejemplo, yo le puedo poner el equipo de sonido más sofisticado que existe en el mundo en mi automóvil. Y cuando lo vendo, quiero que me lo compren. Pero la persona que quiere comprar el carro, tal vez no le interese la música tanto como a mí. Para ellos no tiene valor el equipo de sonido que tiene. Ahora puedes decir, bueno, busca una persona que le guste tanto la música. Bueno, entonces, ¿estás dispuesto a esperarte para vender tu automóvil? Sí me voy explicando. Entonces, cuando la gente te dice, mira, quiero más por mi propiedad. Quiero más dinero por mi casa. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, lo que yo hago en este caso, les digo, utilizo analogías. Y en el caso tuyo, tal vez pudieras utilizar una analogía parecida a esta. Y lo que, tengo varias, pero vamos a utilizar una. La analogía de ir de pesca. Les digo, vamos a decir que este fin de semana te vas de pesca. Y resulta que hay un banco de peces que está a cinco metros de profundidad. Tú tiras tu caña y la caña, la línea de la caña, tiene solamente tres metros de longitud. Por lo tanto, estás a dos metros de los peces. Una pregunta, ¿crees que pescarías un pez? Y me contestan, no, claro que no. Y les pregunto, ¿y por qué crees que no? Y yo sé la respuesta, pero quiero que ellos escuchen a sí mismos responder a esa parte. Bueno, no vas a pescar un pez porque la línea está a tres metros y los peces están a cinco metros. No están a la altura, no lo van a ver. Tienes toda la razón. Y si la línea fuera de cuatro metros, ¿crees que los peces llegarían a verle la morderían? Bueno, pues no, no creo porque todavía están a un metro de distancia. Digo, perfecto. Y si la línea estuviera en cinco metros, ¿pescarías peces? Bueno, claro que sí. ¿Cuántos crees pescar? Pues muchos porque la línea tiene, está, la carnada está exactamente a donde están los peces, a cinco metros. Digo, efectivamente, lo mismo va a suceder con los clientes. Si tu propiedad vale X cantidad y nosotros la ponemos más arriba para negociar, muchas personas dicen, cuando los compradores reales vienen a ver propiedades, no ven más arriba de su presupuesto. Tal vez le podamos bajar un poquito, aún así sigue siendo alta y los compradores no ven arriba de ese presupuesto. Pero si lo ponemos a donde los compradores están, van a poder negociar, van a poder hablar. Ahora, muchas personas dicen, vamos a ponerlo más arriba para negociar, para que me hagan una oferta. Muchas veces los compradores nunca van a negociar. ¿Por qué? Porque no vieron la propiedad. Ahora, un comprador serio, real, no te hace una oferta muy por debajo. Eso que dicen, vamos a ponerlo más arriba para que me hagan una oferta para negociar, es contraproducente. Un comprador real hace una oferta un poquito más baja para sentirse bien. No es que no quiera pagar el precio completo, sino simple y sencillamente quiere sentirse que hizo un esfuerzo de ahorrar un poco. Y en este caso es exactamente lo que están haciendo. Quieren sentir que por lo menos hicieron un esfuerzo. Aunque le digan que no, le digan que sí, no importa. Pero hicieron un esfuerzo y no pagaron el precio que pedía la persona sin regatear nada. Entonces, así es como manejo esa objeción. Les doy una analogía y tengo muchas. En otros videos estoy seguro que la he utilizado también y ahí puedes verlos. Otra objeción es, en bienes raíces, yo no pago más de tanto por ciento de comisión. Yo no pago más del 2, del 3, del 1. Yo solamente doy el 2 y medio. Hay mucha gente que hace eso. Y hay muchísimos asesores que lo aceptan sin ningún problema. Pero en realidad la comisión tiene mucho que ver con la rapidez con la que se vende la propiedad. Cuando una propiedad está en baja comisión, en realidad no hay mucha gente ofreciéndola. Por lo tanto, tardas más en vender tu casa y últimamente tienes que bajarle más el precio de lo que te ahorrarías en la comisión. Cuando nosotros le pedimos la comisión a las personas y le decimos, mira, nuestra comisión es el 6 por ciento, es lo que nosotros cobramos en mi oficina. Y la gente nos dice, wow, el 6 es mucho, mira, te puedo dar el 3. Acuérdate, tienes que seguir el proceso. Primero que nada, estar de acuerdo. Sí, no hay problema, la comisión no podemos negociar. Bueno, ¿por qué no me quieres pagar el 6? Ah, es de que se me hace mucho dinero. Número 3, reconfirmar. Entonces, no me quieres pagar el 6 porque se te hace demasiado dinero, ¿correcto? Sí. Número 4, ¿hay algún otro motivo? Bueno, el de aquí enfrente también es asesor inmobiliario y vino ayer mi hijo que me cobraba el 3. Perfecto. Y número 5, perdón. Y si pudiera demostrarte que el 3 te va a afectar más que el 6. Es decir, no vas ahorrando un centavo. Me pagarías lo que te estoy pidiendo, que es el 6. Y si te dicen que sí, continuamos con esta parte de la ocasión. Mira, hace unos minutos, y efectivamente esto sucedió en mi presentación, te dije que había aproximadamente 5,000 asesores inmobiliarios en la ciudad. Y vamos a decir que únicamente el 1% de los 5,000 tiene un comprador para una propiedad como esta. O sea, 50 asesores. Y ahora vamos a decir que tú, el propietario de la casa, eres uno de esos 50 asesores que tiene un comprador serio para la propiedad. Y tú empiezas a buscar casas y te das cuenta que hay cuatro propiedades que son lo que busca tu cliente. La primera de ellas, si la vendes, te pagaría el 3%. ¿Por qué? Porque el 6% que cobramos no es para nosotros nada más. La mitad es para nosotros, la mitad es para la persona o la oficina que vende la propiedad. Número dos, si vendes esa casa, también te llevas el 3%. Si vendes la tercer casa, te llevas el 1,5%. Y si vendes la cuarta casa, te llevas 3%. Una pregunta, si tú fueras ese asesor inmobiliario y tienes cuatro casas, ¿cuál de las cuatro tratarías de no mostrar ni vender? Y la única que van a decir es, bueno, pues la del 1,5%. Le dices, efectivamente, esa casa es la que no venderías. Porque una comisión baja elimina la propiedad del mercado. ¿Sí me voy explicando? Entonces, así es como manejo esta objeción de la comisión. Es muy efectivo. No hay, algo que debes haber dicho al principio, no hay técnica que funcione 100% de las veces, pero todas funcionan de vez en cuando. Hay otra cuestión en bienes raíces que dice, no firmo exclusiva. ¿Qué es una exclusiva? Una exclusiva no es que la persona que le firmaste el contrato es el único que puede vender la propiedad. No, 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 eso no es una exclusiva. Una exclusiva es de que yo tengo la representación del propietario, es decir, tengo la obligación de encontrar un comprador para esta propiedad con quien sea, cualquier otro agente inmobiliario del mundo, o abajo de las piedras, lo que sea. Una exclusiva me obliga a mí a encontrar un comprador para la propiedad. ¿Qué es lo que muchos propietarios no entienden y piensan que es lo que no les conviene? Pero en realidad lo que más les conviene es una exclusiva. ¿Pero qué hacemos cuando me dicen, no firmo exclusiva? Le digo, bueno, déjame explicarte cómo trabajamos nosotros. Podemos hacerlo sin exclusiva, no hay problema. Si trabajamos sin exclusiva, quiere decir que voy a trabajar contigo. Si trabajo contigo, entonces voy a promover la propiedad, voy a mostrar la propiedad, voy a vender la propiedad y voy a cerrar si es que encontramos el comprador. Entonces, si trabajamos sin exclusiva, vamos a trabajar contigo. Si trabajo con exclusiva, entonces ahora trabajo para ti. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, los cuatro anteriores, promover, mostrar, vender y cerrar, pero ahora lo vamos a hacer con inversión. Es decir, vamos a incluirte en portales que estén pagados en internet, portales que donde son inmobiliarios, donde se vende el producto y el servicio que tú ofreces y esos portales por lo general cuestan dinero, pero es donde vamos a anunciarlos para que la gente los pueda encontrar, porque ahí es donde el 80% de las personas, si no es que más, empiezan a buscar propiedad. Número dos, vamos a hacer campañas en redes sociales pagadas. No lo voy a poner en mi muro y en Marketplace. No, voy a pagar para que la gente cuando abra su celular pueda ver el anuncio de la propiedad siempre y cuando estés dentro de la segmentación que vamos a tener. Eso lo vamos a hacer si trabajo para ti. Si trabajo para ti, tengo la obligación de compartir con todos los asesores que soliciten mostrar y vender tu propiedad la opción. Es decir, no puedo decir, no puedo reservar a solamente nosotros venderla, no puedo hacer nada que prohíba que tu propiedad se venda más rápidamente. Tengo que negociar a tu favor. Ahora tú eres mi cliente. Entonces, si una persona me hace un ofrecimiento, mi obligación es tratar de conseguir un precio más alto, inclusive antes de presentártela. De cualquier manera la voy a presentar, pero tengo que luchar más por ti ahora. Pero lo que viene es lo mejor. Las dos opciones cuestan lo mismo. ¿Cuál prefieres? Y hasta ahorita no ha habido una persona que no me diga trabajar para ti. La siguiente objeción muchas veces nos dicen, traigo a un amigo que trabaja en bienes raíces. Tal vez tú hayas tenido una persona así. Yo traigo a un amigo que vende carros, que vende bicicletas, que vende pelotas, que vende helados. No sé, lo mismo que tú estás ofreciendo. ¿Cómo manejas eso? En realidad esto no es una objeción. Esto es una pantalla. Ni siquiera es una condición. Si fuera una objeción real, créeme que si tienes un amigo, tan amigo, que vende el mismo producto que tú, no estarían hablando contigo. Ya hubieran comprado el producto con su amigo. Pero si están hablando con nosotros, quiere decir que no están tan convencidos de comprarla con el conocido, puede ser. Entonces, ¿cómo manejas eso? Pues, investiga más qué tan buenos amigos son. Y si son muy buenos amigos, no puedes hacer nada tampoco. Esa es la parte. Y el billete de 100 dólares. Bueno, este es cuando las personas quieren más dinero por su producto, por su concesión de un automóvil. Quieren vender una motocicleta, una bicicleta, un ambiente de raíz, lo que sea. Esta técnica también la utilizo mucho para el precio. Cuando la gente me dice, mira, yo quiero tanto por mi casa, tanto por mi automóvil. Y ahí, como hace rato decía, vamos a empezar a negociar. Lo que yo les digo es lo siguiente. Mira, vamos a decir que yo tengo una bodega repleta de billetes de 100 dólares. Los billetes legales, todos legales. Te los vendo a ti por 90 dólares. Es decir, me das 90 dólares, yo te doy un billete de 100. ¿Cuántos billetes comprarías? Todos. Pido hasta prestado para comprar. ¿Por qué? Porque te estás ganando 10 dólares en cada billete. Muy buenos, ¿verdad? Perfecto. Y si te los vendiera yo por 97 dólares, ¿cuántos comprarías? Es decir, me das 97, yo te doy 100. Pues todos, de todas maneras, porque aunque gano menos, sigo ganando 3 dólares por cada billete que compre. Perfecto. Y si te los vendiera por 103 dólares, ¿cuántos comprarías? Ninguno. Y si te hago un poquito de descuento, digamos, a 101 dólares, tampoco. ¿Por qué? Porque me estás vendiendo más de lo que vale. Digo, efectivamente, no es que tu propiedad no valga lo que tú quieres. Lo que pasa es que el mercado en este momento solo está pidiendo, pagando, mejor dicho, 100 dólares. Y te repito, muchas veces esa objeción funciona de maravilla. Hay veces que dicen, déjame pensarlo. Entonces, ya vemos qué es lo que tienen que pensar exactamente. Porque a lo mejor otra persona les dijo que no tenía ningún problema y que la podían vender por el precio que ellos están solicitando. Y con esto, damas y caballeros, llegamos al final de la transmisión. Gracias de todo corazón por estar aquí el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en el video número 4 de los 5 pasos para el cierre de ventas. Mi nombre es Oscar Márquez. Pero antes de despedirme, quiero invitarte a que visites mi página salesflix.net. Ahí tengo muchos videos, muchos cursos de ventas, pero ahorita tengo uno en promoción que se llama triplicar, cómo triplicar tus ventas. Y está en salesflix.net diagonal triplicar SL. ¿Qué tiene de especial? Bueno, aparte de que tiene el 50% de descuento en este momento, te estoy regalando un segundo curso en cómo utilizar inteligencia artificial para generar más ventas. Así es que dos cursos por el precio de uno y el uno está al 50% descuento. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. Que te vaya súper bien, que vendas mucho. Utiliza lo que te acabo de enseñar el día de hoy y que Dios te bendiga. Hasta luego.